Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Paraguay, qué placer tenerte por acá. Igualmente, ¿y tú? Muy bien. Bueno, ya habías trabajado en doblajes, pero es tu primer largometraje. Entonces, bueno, contanos cómo fue esa experiencia de estar en un estudio de grabación haciendo la voz de Noah. ¿Qué fue lo más complicado y lo que más te gustó? Pues para mí fue una noticia que me cayó increíble porque, como dices, es mi primer largometraje, pero siempre fue un sueño para mí como actor hacer una película animada. Y ahora se dio la oportunidad, ahora con Noah, y muy contento, muy contento de dar un mensaje tan lindo con este personaje. Y sí, un desafío muy padre. Para mí el doblaje es complicado en cuestiones técnicas, no es tal cual como actuar porque tienes más límites, tienes que adecuarte a los tiempos y a una personalidad que ya existía. Entonces, tienes que reinventar este personaje a tu manera. Y además que el personaje tiene una edad diferente a la mía. Entonces, buscar esa energía para darle esa energía adolescente a Noah. Jorge, ¿cuál te parece que es el mensaje que nos quieren dejar con esta película? Yo, por ejemplo, quiero llegar a mis sobrinos a verla. ¿Qué es lo que te parece que les va a llegar más a ellos? Pues, primero que nada, lo cercano a la realidad, ¿no? Cómo la tecnología sí forma tanto parte de nuestras vidas. Bueno, aquí, o sea, es todo, ¿no? La vida social, el entretenimiento, el trabajo y más estas nuevas generaciones que al estar en contacto con sus amigos en la escuela y todo eso, es todo por medio de la tecnología. Más ahora, estos últimos dos años que ha habido tanto caos, tanta locura, hemos dependido mucho de eso y es importante ver cómo saber usarlo de la manera correcta, número uno. Y dos, que no se nos olvide lo que realmente importa, que es la conexión con la gente, con la conexión que queremos, con las amistades y en la amistad lo importante que es ser uno mismo, aceptarte a ti y aceptar los errores y las virtudes del otro, que eso es lo más importante en una amistad. Jorge, sabemos que, bueno, que en México hay muchísimos actores de doblaje, o sea, hay gente que vive de eso, digamos, que se prepara, que estudia y que es su carrera oficial, digamos. Entonces, cuando te tocó este trabajo bastante desafiante, llamaste a algún colega tuyo que conoces para que te dé algunos tips. ¿Cómo fue esa preparación? Pues, como tal, ¿sabes qué? Me ayudó mucho que justo, curiosamente, cuando empezó todo lo de la pandemia, estar más encerrados en casa, por suerte tengo aquí, pues, me puse a armar mejor mi estudio. Se nota, está súper armado todo ahí. Súper armado, preparándome por cualquier cosa. Y salieron oportunidades y me dio más el tiempo para enfocarme un poco más de vuelta en el doblaje. Y estuve haciendo un par de proyectitos antes de este. De hecho, he estado haciendo una serie con un personaje ahí fijo. Y eso me ayudó mucho a mantenerme aceitadito, llegar ahí con algo de experiencia, justo gracias a una gran maestra mía que se llama Gaby Cárdenas, es gran directora de doblaje también. Y he estado trabajando mucho con ella. Y sí, la verdad que agradezco mucho a eso. Y lo dije en el estudio, así de, por suerte no vengo oxidado. Jorge, estabas hablando justamente del colegio, ¿verdad? Entonces, ya que Barney tenía ciertos problemas de relacionamiento con sus amigos, contanos vos un poquito, ¿cómo fue esa infancia tuya, verdad, de tener que hacer un hueco en tu agenda de estudio para trabajar? ¿Y cómo también encontraste ese espacio para tus amigos? ¿Cómo era esa relación con tus amigos cuando eras niño? Pues sí, justamente yo tuve algunos desafíos de chico, incluso antes de empezar a trabajar. Me tocó, por cuestiones de trabajo de mi papá y todo eso, viajar mucho y cambiarme de escuela varias veces, mudarme. Entonces, tuve ese desafío de a cada lugar que iba, tenía que hacer amigos nuevos. Y hay muchos beneficios, pero también es difícil decir, uy, extraño a mis amigos. Incluso en esos tiempos es más difícil que ni redes sociales había. Y pues perdías contacto, ¿no? Entonces, está ese desafío en el cual yo me identifiqué mucho también con los personajes de esta película. Pero, pues sí, está bonito que enseña el no tener miedo, el no tener miedo a ser tú mismo. Porque al final del día eso es lo que te va a ayudar a conectar con nueva gente. Es lo que me ha ayudado a mí en cada trabajo en el que estoy. Porque cada vez que estoy en un nuevo proyecto, pues es hacer nuevas amistades, nuevos vínculos. Gente que ves de cinco o siete días a la semana, ¿no? Todos los días y haces vínculos muy, muy bonitos. Siendo tú mismo. Al final las máscaras que uno se pone más en las redes sociales, en la tecnología, no sirven. No sirven porque, pues es algo que no existe. Es algo muy, pues sí, ni siquiera es tangible. Y al final la verdadera conexión contigo y con alguien más es ser tú mismo, aceptarte a ti y lo que eres. Bueno, nos queda poquito tiempo, Jorge. Así que quiero aprovechar para que invites a la gente que está mirando esta entrevista de los tres países que estamos conectados para que puedan ir a ver Ronda Error y qué es lo lindo que van a sacar de esta película. Claro que sí. Aquí, gente, Jorge Blanco, hago el personaje de Noa en Ronda Error para que la vean. Ya sale este 21 de octubre, va a estar en todos los cines. No se la vayan a perder. Es una película hermosa que tiene mucho que ver con la tecnología, que tiene mucho que ver con todos nosotros y mucho que ver con la amistad y lo importante que es conectar con otras personas. Muchísimas gracias, Jorge. Acá en Paraguay, sabés, tenés un club de fans bastante fuerte desde tu personaje, Leo. Así que, bueno, esperemos que puedas venir con tu música, con tu película musical, con lo que sea pronto a nuestro país. Y muchísimas gracias por tu tiempo súper valioso. Y también a los colegas.